Al caminar por las calles de nuestra Lima, no puedo evitar ver tantos perros abandonados. Me parte el alma ver en sus caritas el abandono y la soledad en la que se encuentran. Muchos de ellos fueron abandonados por sus dueños. Estos ángeles de cuatro patas, como yo los llamo, merecen tener una vida mejor. Yo soy Justina Montenegro y vivo trabajando acá en Pachacute 10 años ayudando a los animales, ayudando a los niños. Y gracias a la gente que también me puede ayudar, como mi amiga Fanny, que siempre me colabora cuando llevo animales a la veterinaria. Gracias a ellos puedo ayudar a mi gente que tengo con sus perritos enfermos que no tienen para una veterinaria. Sé que muchas personas sueñan y luchan porque ellos tengan una vida digna. Quiero ser la voz y representante de todos los animalistas. Desde el Congreso, impulsaré una política de Estado que obligue a los municipios a implementar una política de zoonosis. Que éstas incluya esterilizaciones, albergues temporales y política de registro y adopción de mascotas. Por eso, este 11 de abril marca los tres trenes de Avanza País y escribe el número 13 del tren de Hernando de Soto.